J-Cat va a estar junto a Rooney en la época de festivales donde podría explorar alguno de sus productos así que hoy vamos a ponerlo a prueba He elegido esta sombra de la marca para darle un toque final al maquillaje de hoy y es en el tono Frosty Foil Voy a coger un poquito de sombra y la voy a aplicar en el centro del párpado Mirad que efecto mojado tan guay Dejan pequeñas partículas de purpurina que le dan a tu maquillaje el toque final para la época de festivales